El día de hoy nos encontramos en las playas de Rosarito, en el desemboque del arroyo Huahuatay. Usted ya lo ubica, este arroyo, este desemboque. Bueno, a simple vista, es agua con un poco de lodo, por obvias razones, viene de toda la ciudad. Pero lo importante de esto, es toda esa basura, y al referirme basura no es cualquier cosa. Le voy a pedir a mi compañero Carlos Guerrero, que el día de hoy me está acompañando en la cámara, que se acerque. Porque es plástico, es escombro, son ramas, son botellas de agua, son... Es una infinidad de basura que trae la corriente de todas las colonias, ¿sí? ¿Dónde va a parar toda esta basura? Bueno, al mar. El mar la absorbe, y en su momento, la regresa hacia lo que son las playas, ¿sí? Esto es un ciclo. Esto lo vemos a cada que tenemos lluvia. Esto se le repite y se le repite a las personas que no tiremos basura. Y bueno, el día de hoy estas son las consecuencias. Las playas de aquí, de este municipio, se encuentran, como usted lo está viendo en las imágenes, llenas de basura. Esto es el comienzo. Al referirme al comienzo, porque empieza la temporada de lluvias. Si, el día de mañana vamos a tener una lluvia torrencial, se pronostica mucha agua que va a haber en esta región. Y bueno, se imaginará toda la basura que vamos a tener en toda esta zona. Como esta zona, también se encuentra todo lo que es la orilla de la playa en estas mismas condiciones. Tome un poquito de conciencia y arroje la basura en su lugar. Es importante para no tener toda esta basura y hacer el trabajo doble. ¿Por qué? Porque las autoridades vienen y recogen toda esta basura porque usted en su momento no la depositó en su lugar. Con imágenes de Carlos Guerrero, José Pérez Reportero. ¡Gracias!